Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox, y bueno... Ok, aquí estamos, Vex, la lúgubre, la campeona que debió salir en el evento, pero no salió en el evento. Usualmente esperaría que esté lista su historia a color, pero estoy 90% seguro de que no aportará nada extra, así que la cubriremos el tirón, ¿vale? Pero para no hacer el vídeo tan estúpidamente corto, también veremos el campeón que sí salió durante el evento, Akshan, el sentinela rebelde. Además, tampoco cubrimos o vio durante el evento, estaba haciendo el ascenso de los comediantes, ¿ok? Así que, sin más preámbulo, veamos quiénes son realmente Akshan y Vex. ¡Vamos allá! Ok, empezando con el sentinela rebelde. Criado en las calles de la shurima oriental, Akshan conoció de primera mano lo que era la injusticia. En un lugar donde caudillos tomaban lo que querían, la gente sobrevivía manteniendo sus cabezas abajo, preocupándose solo por sus propios asuntos. Por más que lo intentase, el joven Akshan era incapaz de dejar que estos actos pasasen por alto, y siempre intervenía cuando alguien era tratado injustamente. Este comportamiento le ganó muchos enemigos poderosos, y en una trágica ocasión lo dejaron golpeado y aferrándose a su vida. Pero la suerte estaba de su parte. Una mujer llamada Shadia lo encontró inconsciente en la calle afuera de su morada. Aunque en las costumbres locales de Marwi, la ciudad donde vivía, decía que no debía de involucrarse, tomó al chico dentro y, contra todo pronóstico, logró sobrevivir. A medida que Akshan se recuperaba, descubrió que su salvadora no era una mujer cualquiera. Shadia era una miembro de los Sentinelas de la Luz. Una antigua orden comprometida a combatir el Harrowing y erradicar a agentes de la niebla negra. Ella lo vio como un joven problemático, terco y testarudo, pero vulnerable, y tras muchos cabezazos y regaños por sus múltiples reglas de Sentinela, descubrió que había más en él de lo que creyó en un inicio. Tenía agallas y un buen corazón, cualidades poco comunes en Marwi. Viendo su potencia, Shadia hizo un trato con él. Le dejaría quedarse con ella, fuera del alcance de sus enemigos, y en cambio se entregaría a la orden de los Sentinelas. Él aceptó, y ambos formaron un lazo rápidamente. Le enseñaba todo lo que sabía como una sentinela solitaria. Akshan, el pilluelo de las calles, se convirtió en Akshan, la perdición de los rufianes. Pero aunque sus habilidades mejoraron, notó que su mentora se hacía más y más distante. Algo le molestaba. Al final le confesó que un Harrowing se estaba acercando, el más grande que el mundo ha visto, y traería a un ejército de espectros y ghouls de las Islas de las Sombras. Su única esperanza para cotarrestarlo eran las antiguas piedras reliquias, enterradas en las criptas y tumbas shurimanas. Si querían salvar al mundo de la ruina, necesitaban recolectar estas armas. Y rápido. Pero para su desgracia, Shadia halló que las tumbas ya habían sido saqueadas por caudillos locales. Les rogó entregar los artefactos para luchar contra el inevitable Harrowing, pero estos se reusaron, dispuestos a desbloquear su poder para ellos mismos. Con el tiempo contado, Akshan y Shadia tuvieron que arreglárselas con lo que tenían. Mientras revisaban su arsenal, Aksh encontró un arma algo particular, oculta en la bóveda del sótano. Alarmada, su mentora la tomó y le prohibió usarla. El arma, conocida como Absolvedora, tenía un encantamiento antiguo que le dotaba de un extraño poder sin precedentes. Podía tomar la vida de un asesino y regresarle el alma a su víctima más reciente. Shadia le dijo específicamente que no debía ser portada por nadie. Los asuntos de la vida y la muerte eran mejor dejarlos en manos del destino. Pero Aksh pensaba distinto. Había pasado toda su vida viendo a gente buena o maltratada mientras que los malos se salían con la suya cada vez. Si de verdad había un destino, definitivamente necesitaba algo de ayuda. Ayuda que la Absolvedora podía darle. Mientras que su interés por el arma crecía, logró sacarle algo más de información a Shadia. Esta le reveló algo impactante. Había usado el arma para salvarlo el día que lo encontró inconsciente en las calles. Con ella, asesinó al criminal que lo dejó tirado en el suelo, regresándolo a la vida. Se preguntaba por qué era el único que merecía ser resucitado por el arma. De seguro habían más allí afuera que merecían ser salvados. Akshan se cuestionaba las antiguadas reglas de la orden. Su mentora seguía presionando a los caudillos para que regresaran las armas robadas. Tensiones entre ambas partes empezaron a formarse hasta que un trágico día regresó a casa para hallar a Shadia muerta en las calles. Casi en el mismo lugar donde él había caído hace años. Sabía lo que tenía que hacer. Hizo unas cuantas modificaciones a la absolvedora y partió al desierto. Aunque no sabía cuál de los caudillos asesinó a su mentora, sabía cómo averiguarlo. Los cazaría uno a unos hasta regresar a Shadia a la vida. O bueno, eso es lo que tenía en mente hasta que Lucian se tocó con él, claro. Ok, pequeño disclaimer. Hay dos versiones de cómo se conocieron a estos dos. La de la novela gráfica, si es que eso se le puede llamar novela gráfica, y la del cómic. Además de que también tenemos un extra de lo que estaba haciendo Akshan durante la ruina. Así que vamos a aplicar un Dragon Break de esos de Bethesda y mezclaremos cada línea temporal para ver si podemos sacar algo consistente, ¿ok? Vale. Lucian, en busca de un arma para ayudarlo a él y compañía a derrotar a Viego y salvar a Asena en el proceso, viaja a la base de los Sentinelas en Shurima. Al llegar, conoce a Akshan. Le dice que si buscaba a la persona a cargo, había muerto hace una semana. Pero planeaba traerla de vuelta esa misma noche, usando la absolvedora. Exactamente el arma que él buscaba. Lucian le pide unirse a su causa para derrotar a la niebla, pero Akshan no se fiaba mucho de él. Así que parte directo a buscar al caudillo. Eso es lo que vemos en sus cartas. La niebla había llegado en ese momento, pero a él le dio igual. Solo venía a por la vida del caudillo. También vemos uno de los eslabones de Isolde, una aguja y un dedal. Es por eso que Viego estaba ahí en Shurima. Este se topa con Lucian y lo abruma a él solo con espectros de la niebla. Tras eso, el rey se dirigía a donde estaba Akshan, pero él ya estaba de regreso a la base. Ahí se topa con el cuerpo sin vida de Lucian rodeado de espectros y los elimina con la absolvedora. Lo que lo regresa a la vida. Finalmente pudo comprobar que el arma así funcionaba. Matar a este caudillo no hizo nada para resucitar a Shadia, pero al menos sabía que tenía una oportunidad. Y acompaña a Lucian al cuartel general. Este se une a los demás sentinelas y viajan a las islas. Y ya sabemos todo lo que ocurre. Viego logra reunir todos los eslabones y le dice a Vex que abra un portal hacia Cánamor. Akshan se cuela por el portal y justo cuando Viego tenía el alma de Isolde en sus manos una vez más, él la elimina con la absolvedora. Los fragmentos de su alma regresan a Wenisena y ya que Viego fue la última persona asesinada por Isolde, también le regresa a la vida. Aquí la costurera aprovecha la oportunidad para encerrarlo con hilos de niebla en el palacio de Cánamor. Tras eso, vuelven al cuartel de los sentinelas, no sin que Thresh tratara de detenerlos antes, pero aquí vamos a decir que Yorick finalmente hace algo y usa su ejército de ghouls para detenerlo un poco. Y bien, este sería Akshan. Su historia color en busca de cosas perdidas solo nos cuenta de su último intento por tratar de traer a Shadia de vuelta. Esto ocurre luego de la ruina, en las calles de Marui. Ahí da con una niña que tenía un collar que le pertenecía a ella. Le pregunta de dónde lo sacó y obviamente le dice que fue un caudillo y él tenía el resto de brazaletes. Por inercia, esa misma noche, Akshan va a matarlo, no porque tratase de revivir a su mentora, sino para darse paz a sí mismo o algo así. Y a la mañana siguiente regresa con la chica y le dijo que podía conservarlas todas. Además, le recomienda un joyero que le daría una buena cantidad por esas perlas. Ok, no hay nada más que decir de Akshan, ahora pasemos con la estrella del show y la razón por la cual adelantaron el vídeo a este punto. Vex. Ella creció en la ciudad de Vandal, pero nunca sintió que pertenecía. El encanto y color del reino de los Yordles era mucho para ella. Pese a los esfuerzos de sus padres, jamás halló su espíritu Yordle o a otros como ella, y pasaba la mayor parte de su tiempo encerrada en su habitación. Ahí encontró una amiga, y no, no se trata de un álbum de Green Days, era su toma. Era oscura como su color favorito y no hablaba. La compañera perfecta para la chica amargada. Aprendió a entretenerse a sí misma con su sombra, haciendo lúgubres pantomimas para su entretenimiento. Tristemente, solo era una sombra, incapaz de escudar a Vex de la repugnante alegría que la rodeaba. Tenía que haber algo más, algo oscuro o algo tan triste como ella. Y ese algo llegó en forma de un harrowing. Vex, nubes densas de niebla negra inundaron la ciudad, sembrando el pánico entre los Yordles. Muchos de ellos lucharon valientemente contra la niebla. Vex, intrigada por ella, la siguió hasta su origen. Al llegar a las Islas de las Sombras, ella no podía creerlo. Vastos campos de tierra y mar despojados de vida y color frente a sus ojos. Aquí podía pasar el rato sin ser molestada por las risas y felicidad de otros. Con el paso de los días, Vex descubrió que la niebla tuvo un extraño efecto en ella. Su sombra había adquirido una forma fantasmagórica, mucho más viva y expresiva que su huésped, y su benigna magia Yordle se transformó en algo más siniestro. Ahora podía extenderle su miseria a los demás. Se preguntaba quién creó este maravilloso y horrible lugar, y su respuesta apareció en forma del rey arruinado. Buscaba esparcir su niebla a todos los confines de Runaterra. Cuando conoció a Vex, se dio cuenta de que la Yordle tenía la habilidad única para esparcir desesperación y hacer a la gente más vulnerable a su Harrowick. Vex estaba inspirada por su visión de un mundo cubierto de niebla negra. Los dos se volvieron aliados rápidamente y pusieron su plan en marcha. Pero antes de que pudiera completar su visión, Vex descubrió que Diego tenía otro motivo. Quería reclamar el alma de su reina para reunirse en matrimonio. Se estremeció del asco. El hombre quien creía eliminaría la felicidad del mundo la buscaba para sí mismo todo el tiempo. Dejó que a Diego lo derrotaran los Sentinelas de la Luz. Sus sueños de ver un mundo arruinado quedaron en las ruinas de Kamavor. Ahora estaba sola una vez más, y observó decepcionado a cómo el mundo regresaba al colorido lugar que siempre había odiado. Hallar una tristeza que durara más tiempo sería más difícil de lo que pensaban. Así regresó a la ciudad de Vandel y le hizo una visita a sus padres, ansiosa por mostrarles en lo que se había convertido y fañarse en su desaprobación. Ambos estaban estupefactos, pero sus expresiones fueron de impacto, luego a negación y finalmente a aceptación renuente. Su madre le dijo que no entendía esto, refiriéndose a bueno todo ella. Y su padre añadió que aún así la amaban incondicionalmente, y si ella era feliz, ellos también lo eran. Vex giró sus ojos en exasperación y dejó salir un ustedes son lo peor y salió de la sala de sus padres. De vuelta a las Islas de las Sombras, donde no sería molestada. Sí, esa es la view de Vex de momento. Ey, técnicamente las Islas de la Sombra ahora son territorio libre, el cuerpo de Viego está congelado en el palacio de Kamavor, y Thresh está haciendo lo que le da la gana ahora mismo. ¿Quién es el admin de las Islas? ¿Karthos? ¿Cómo va esto? O sea, la jerarquía de espectro... ¿Hay jerarquía de espectro siquiera? O sea, de... Sigo sin entender yo muy bien cómo funcionan los poderes de Vex. O sea, ¿qué tenía Vex que le hacía especial para Viego? ¿Qué... qué... cómo... cómo fue que... ¿Cómo... cómo es que esta enana potenciaba la niebla de Viego? Sí, entiendo que son a Jordel y los Jordels tienen una magia poderosa, pero... ¿Por qué? ¿Cómo? O sea... Si vamos a la cinemática de donde sale Shyvana y Vayne, la niebla toda viene de las islas hacia afuera. Los faros de la niebla de la cinemática de principios de este año solo... Estaban ahí porque... Fue el blast de cuando Viego liberó a Isolde y puede que esos faros marcaban donde había un eslabón, que tendría sentido, tendría sentido, pero... ¿Por qué Vex debería de hacer a la gente más deprimida? Más vulnerables al Harrowink, o sea, no tiene sentido. Quiero decir, a Viego le daba igual arruinar el mundo, él solo quería encontrar los fragmentos de todo, y si eso significaba cubrir el mundo de ruina, pues... pues vale. ¿Qué? En fin, déjame lo que opinan en la caja de comentarios. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras el botón de like y lo compartieras con tus amigos, eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo, además de la campanita, por si quieres estar al tanto desde cada que suba un nuevo video. Próximamente creo que ya estaremos hablando de los campeones de Piltover y Zon, probablemente haga el video de V y Jinx antes de que salga Arkane y todo eso. Ah, y también incluiré a Caitlyn. Probablemente. Recuerden dejarme su comentario aquí abajo con lo que les ha parecido, abajo en la descripción les dejo mi cuenta en Twitter por si quieren seguirme. Y lo dicho chicos, muchas gracias por venir y sin nada más que añadir, Tremorock se despide. Hasta luego.